¿No te da miedo andar por esos bosques? Lo más peligroso allí soy yo. Quiero que escribas un relato corto. ¿Me ofrece un trato especial, profesor? Bueno, es inapropiado. Si no lo reescribes, te suspendo. Atrévase. Si logra convencerles de que pasó algo entre nosotros, podría perder mi trabajo. Podrías perder mucho más.